La población que se encuentra alrededor y que está a la expectativa de la participación de Venezuela y por supuesto de la participación de los países del Mercosur que el día de hoy van a debatir diversos temas de interés. En ese lugar que ustedes están viendo en pantalla, en pocos momentos saldrán los presidentes de Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil a tomar la foto oficial que dará inicio entonces a esta jornada del día de hoy. Es importante destacar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguraba el día de ayer que en una semana se han reunido las fuerzas de la región para consolidar la integración en todos los ámbitos. Nos decía, hace una semana estuvimos en Guayaquil, Ecuador, inaugurando nuestra Casa Grande de la UNASUR en la mitad del mundo. Luego estuvimos en Cuba conmemorando los 10 años del ALBA y ahora estamos aquí para impulsar el Mercosur, este nuestro espacio vital, aseguraba y reafirmaba al presidente de la República, Nicolás Maduro, al llegar acá a la ciudad de Paraná para participar en esta cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur y países asociados. Asociados, nosotros vamos a estar bien atentos porque en pocos minutos saldrán los presidentes del Mercosur a la foto oficial para dar inicio entonces a lo que será la plenaria de jefas y jefes de Estado. Adelante, Yoselina. Te agradecemos a Yesenia, nuestra compañera Yesenia Méndez. Gracias. Gracias.